Si la vas a joder, termina de reventarla bien, porque no hay un manual que te diga cómo vivir o cómo hacer bien las cosas. Mira, ya le he dado muchas vueltas a esos asuntos, y he entendido que lo que pasa es porque tiene que pasar, no había de otra. Claro, esto vamos a tener que aprender, vamos a tener que aprender la lección que la vida nos quiere dar, porque cuando no hacer así, se va a volver a repetir, y eso tampoco está tan padre. Entonces, si hoy la regaste tremendamente, no te sientas mal, aprende a ofrecer disculpas, aprende a sacudirte el polvo y seguir adelante. Los errores no deben atormentarnos, al contrario, son nuestros mejores maestros. Fit Rock Show, queremos verte bien, por dentro, por fuera. Suscríbete si no lo has hecho, y comparte. Nos vemos en la próxima.